La realidad habla datos y las personas tenemos capacidades muy limitadas para entender esos datos. Al igual que en el principio de los tiempos nació la ciencia, cuando se consideraron los datos y se intentó establecer modelos para que esos datos sirviesen a efectos prácticos, hoy los datos se utilizan en prácticamente cualquier ámbito de la vida. Ámbito no sólo económico, ámbito no sólo de negocio, sino también ámbito de salud, ámbito de conocimiento, ámbito de lenguaje. El curso, el seminario, que se ofrecerá en la Fundación Ortega Marañón a finales de este mes, tiene como objeto presentar a asistentes que se supone interesados y con cierto conocimiento básico del ámbito de tratamiento de datos. Algunos avances que resultan, hoy por hoy, no sólo prometedores, sino ya productivos. Así, el caso de los problemas desequilibrados. Los problemas desequilibrados son aquellos en que las poblaciones que corresponden a diversas hipótesis son muy distintas en tamaño. De forma tal que la propensión de una persona es a decidir siempre a favor de la población más numerosa. Y esa misma propensión, lamentablemente, la sufren las máquinas. Hay que ayudar a las máquinas de no caer en ese error. A no caer en ese error. Y esa ayuda necesita técnicas especiales. Pues bien, uno de los diversos temas que se tratarán en el seminario es justamente ese. También otros problemas singulares. También los planteamientos de tipo adversario. Aquellos planteamientos que permiten defenderse de alguien que quiera engañarnos a base de sustituir o modificar la información que manejamos o hacernos llegar mensajes que sean mensajes equívocos o falaces. Animo a cualquiera que tenga interés por este tipo de temas a que acuda. Y espero satisfacer, espero que satisfagamos, ese interés y toda la curiosidad que los asistentes manifiesten durante las diversas sesiones.